¡Suscríbete al canal! ¡Snow Man! ¡Súper bonito! Es un monito de nieve Vean, trae su gorrito Es así como de pachoncito Como todo de tela, está bien bonito Y este lo encontré En la tienda de Goodwill hace algunas semanas Y me pareció lindo Y de hecho este lo puse al lado de mi árbol Y se ve súper bonito, entonces bueno pues es este Con tonos este Con su bufanda y así Y es en verde con rojo Muy cute, y vean su nariz Está súper bonito Y también encontré este otro El mismo día, y también está súper bonito Y bueno, este es completamente diferente Los tonos de color, esos son Guindo con azul, negro, verde Más fuerte, pero también está súper bonito Y está como de un tamaño, entonces bueno, este también lo tengo Ahí donde está mi árbol, entonces puse estos dos Así como que abajo de mi árbol y se ven súper bonitos Pero vean qué bonito está Este está todo brilloso Bueno pues, esos dos los compré Ese día Y bueno, ahora vamos con Otras cositas Que compré Y bueno, este también lo encontré En la tienda de Goodwill Entonces este, les muestro Vean esto Está bien bonito No recuerdo cómo se llama Ayer, estoy casi segura Que es un personaje de alguna película O algo Este me costó un dólar Pero la verdad no me puedo acordar De qué película es Pero me pareció precioso Está súper bonito Vean, es como un Un mold Y está Está así como vestido Como de 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 mago De wizard Se me hizo precioso Este Y bueno, esta es una figurita Como de cerámica Se me hizo bien bonito Entonces bueno Lo encontré y me lo traje Y ya lo demás Fueron cosas que encontré En el tianguis Y bueno Voy a empezar por este Que es una figurita De Annalie Como les comenté En otro video No tengo muchas Annalie de Navidad Tengo un venadito Tengo un santa Y tengo un duende Ya he tenido el duende por años Este Y bueno Ahora encontré este Que viene siendo Un ratoncito Navideño Vean, trae su gorrita Y así De hecho todavía Esta es la marca Annalie Todavía trae la etiqueta Y estos originalmente Son de 25 dólares O bueno Costaba 25 dólares En la época Fue en el 2013 este Pero A mí me costó literal 50 centavos Estoy súper contenta De haberlo comprado Porque está bien bonito Y aparte me lo dieron Bien barato Y vean Trae sus botitas Este de Navidad Se supone que andan Como que la nieve Y sus guantes Está bien bonito Es un ratoncito Navideño Entonces bueno Traje este Para ponerlo ahí Con mis otros Figuritas Y encontré Otra par de figuritas Este También En Esto Bueno Esto también Fuería en el tianguis La primera fue esta Vean Este viene siendo Un muñequito De esos de TY Y esos de los Jingle Beanies Collection Se llama Kringles Y este está chiquito Escuchen Suena Trae como una sonajita O algo Pero este me encantó Porque está chiquito Es un santa Y les he comentado Que no compro muchos santas Así como que grandes Pero este se me hizo precioso Porque está chiquito Lo puedo utilizar Para ponerlo de ador A mis muñecas O por alguna moralidad Entonces me pareció Súper lindo Y bueno pues me lo traje Y es uno de los TY Ya saben que me gustan Mucho estos muñequitos De TY Y también encontré Este Vean Encontré un Olaf Y está precioso Este es como tipo Llavero Se puede colgar Como que en la bolsa Ahí sí O en las llaves Y bueno Es un Olaf Y este también Es de la marca De TY Y este se llama Sparkle Olaf Olaf brillante Y vean Trae así como copitos De nieve Y trae brillo En todo Su cara Y así Está precioso Este Olaf Me encantó Tengo un Olaf Ya TY Pero este me gustó Porque pues obviamente Este es A ver Entonces por eso fue que lo traje Porque les digo Ya tenía uno Pero pues Otro más Otro Olaf más Se me hizo muy bonito Entonces ese Y Encontré también Unos muñequitos Que ya saben que me gustan Los muñequitos de ¿Cómo se llama? De Slyke Y pues encontré Estos Vean Encontré Una Mamá lobo Son de esos De Slyke Bueno es un lobo Y vean que bonito Está Está súper precioso O preciosa Y bueno Encontré también El bebecito Vean el bebecito Y este va así En costado De hecho trae las letras Acá abajo También es de la marca De Slyke Y vean Este es así Entonces se supone Que está como que la mamá Y el bebé Está jugando Me encanta la posición Que tiene el bebé No está así como que sentado Ni parado Como normalmente Sino que está como que jugando Acostado Está precioso Entonces bueno Pues son estos dos Mi bebé Y también encontré Este que este Más bien creo que es un husky Creo que este es un perro Ellos creo que son los lobos Y él creo que es un perro Pero podría pasar como por familia ¿Verdad? Yo pienso Podría pasar como por familia Entonces se me hicieron preciosos estos Y estos los encontré En el mismo puesto Les digo que esto fue En el tianguis Y los encontré Los tres en el mismo puesto Entonces pues me parecieron preciosos Entonces me traje los tres Se me hicieron bien bonitos Y yo pienso como que Podrían ser una familia Aunque él creo que no es un lobo Él más bien creo que es un husky Pero me parecieron hermosísimos Y bueno Me los traje Entonces bueno Son esos Esos tres Esa familia de De lobitos Y los últimos que encontré Fueron estos Y estos también fueron en el tianguis Y vean a quienes Encontré Encontré a Tole Y a Churro Estoy súper contenta De haberlos encontrado Porque son De hecho Originales Vean Son de Chamoy Amiguis Y bueno Ese otro también dice aquí Chamoy Amiguis Entonces estoy súper contenta De por fin tenerlos Estos son Yo creo que De todos los De lo que son Este Destroyer De la De los Casimeritos Y así Estos eran como que Los que más 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 quería Aparte de mi Wats Que ya lo tengo Que lo amo Me encanta Wats Pero De los De este tipo Estos son los que yo Más más quería Y me era casi imposible Comprarlos Porque pues Solo los venden en México Acá en Estados Unidos Los venden Ya pues abrieron Y ordenarlos Y todo eso Entonces este Pues Me esperé Y qué bueno Porque los pude conseguir Acá en mi área Una señora los estaba vendiendo Pero pues qué bueno Porque ya los tengo Y bueno Tenemos primero Aquí a Churro Y vean sus pequitas Y trae sus lentes En color naranja Sé que hay un churro Que trae los lentes En verde Pero este en particular Los trae en naranja Este churro Es del 2011 Eso podría ser por eso Creo que el más nuevo Los trae Verdes Y bueno Como de ese verde Este churro Los trae En naranja Pero está precioso Estoy súper contenta De tenerlo Ahí está Y Pues esta es Atole Y también está bien bonita Vean Y trae sus chonguitos No trae sus moñitos Pero bueno No importa Este Trae su ropita Y pues están Muy buenas condiciones De hecho los dos Están súper bonitos Él con sus ojos azules Ella con sus ojos cafés Así color miel Y pues estoy súper contenta Les digo De tenerlos Si yo sé que había dicho Que no iba a hacer videos De casimeritos Y porque tuve un problema Con esa compañía Y de hecho Pues es verdad Pero en eso Y dije Y alguien me dijo La otra vez Dijiste que ya no ibas a hacer videos De eso Y no ibas a comprar Bueno Si en realidad No estoy comprando De la compañía Los compré usados Así que Este dinero Se fue a la señora esa La que se los compré No la compañía Pero Entonces bueno Creo que es válido Aparte están bien bonitos Pero Pues estoy bien contenta De tenerlos Porque están preciosos Así que pues Qué bueno que pude conseguirlos De esta manera Y a súper buen precio Aparte Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Qué les parecieron Déjenme saber Cuáles fueron sus favoritos En esta ocasión Yo definitivamente Churro y chamoy Porque tenía mucho Que los quería Y por fin los tengo Y a súper buen precio Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito